Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Qué es la Semana Santa, oye? ¿Cango? ¿Canguis? O sea, eres como... ¿Eres un comedor de changos? De changuis, el changuis. Ay, pobrecito este, pues qué. Yo pensé que serías como el equivalente a caníbal, pero de tu planeta. No, me como crees. ¿Cango no come chango, no? No comes... No, pues no. ¿Cango no come chango? Y menos mango, ni chango, petacón mango, tú come chango. Ay, ¿sabes qué? Ya mejor... Ahora sí los huevas van a venir, pero para mí... Oye, pues ahí te va, hombre. Esta semana, fíjate, me llamó mucho la atención porque el periódico Excelsior publica una nota sobre los adultos mayores, que ahora resulta que están engrosando las filas del crimen organizado, oye. O sea, las narcoabuelitas y así. Sí, pues es que resulta que ahora los ruquitos, como les dicen por acá... Y de cariño. De cariño. Entonces están empezando a dedicarse a la distribución, venta y o transportación de drogas. Y según la PGR, los números son alarmantes. Pues cada vez son más las personas mayores de 60 años que se enrolan en estas actividades ilegales. Según expertos, los adultos mayores, al igual que los niños, son considerados como uno de los sectores que mayor confianza inspira a la sociedad y por eso los aprovechan para distribuir y vender drogas. Ahora quiero hacer una aclaración que es importantísima, mi querido Mónico Chimpanzón. Estas imágenes de abuelitos que estamos viendo ahorita en Cadena 3 no son imágenes de narcoabuelitos ni narcoabuelitas. Fue de nuestro archivo, así como de personas de la tercera edad. Por favor, no los vaya usted a narco confundir a nuestros abuelitos y abuelitas. Ya al rato, pobrecitas ahí, no. No, luego le vayan a decir sacatito para el que no, así, no, porque qué onda de a cuándo, y va a quedarse el abuelito o la abuelita porque lo vieron en la televisión. Ellos no son, ellos no son, son nada más las cifras que ha dado a conocer la autoridad pertinente. Resulta que la participación de los abuelitos en las organizaciones criminales se debe a la situación de vulnerabilidad y pobreza en la que se encuentran. Pues ya que muchos piensan que a su edad ya no tiene nada que perder, es como si perder la libertad, pues fuera, pues o sea, fuera, o sea, más bien es terrible a cualquier edad, hombre, que te metan ahí a la cárcel. A mí lo que me parece grave no es que la momisa, o sea, los ruquitos, los betabele, los rucailos, los... Dicho con cariño y con respeto, por favor, nuestros abuelitos. Pues anden vendiendo o distribuyendo drogas, lo verdaderamente preocupante es que las condiciones de vida, la falta de oportunidades y de empleos bien renumerados, pues estén a orillar a los viejitos mexicanos a dedicarse al crimen. Porque si los viejitos tuvieran acceso a un buen trabajo, en vez de andar ahí de ceriguitos en el súper, pues a lo mejor no estarían pensando en meterse ahí de, pues ahí de, pues de lacrosos, oye, bueno, pues pobrecitos, oye. Pero bueno, lo más grave es que los mexicanos abandonan a su suerte a este sector de la población, que en general son gente valiosa, gente trabajadora y productiva, con ética y valores, pues que si les dieran la oportunidad, estoy seguro que podrían generar dinero sin tener que caer en la ilegalidad. Y pues a ver, cuando ustedes mexicanos se ponen las pilas y empiezan a proteger a sus viejitos y les den una vida digna, en vez de dejarlos morir ahí solos en la miseria y en el abandono. Porque además, como bien dice el dicho, mi querido chimpanzón, como me ves, te verás. Sí. Así que piensen en eso, ¿eh? ¿A ti te da miedo llegar a viejita? Como que yo siempre digo que siempre hay gente que dice, no, qué miedo llegar a viejito. Igual porque piensan que van a correr con la misma suerte, ¿no? Pues yo creo que en efecto todos tenemos que ponernos y mucho las pilas para darle a la tercera edad de nuestro país mucho más oportunidades. Muchas gracias, mi querido chimpanzón. Ya se acabó la batalla. Por lo menos hoy, ya hoy no nos llovieron huevos. ¿Por qué sabe ahorita al final? ¡Pero ya te vi que me quieres aventar! ¡Ay, sáquese de aquí! Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.